corazón y tu respiración, ¿ok? ok ok lo que quiero que hagas ahora es que tu levantate tantito tu ajá para que pueda tocarlo bien y voy a de hecho calentar un poquito no quiero que esté muy frío para ti entonces voy a ponértelo justo en el pecho, ¿ok? ok 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 ok